Buenos días a todas, buenos días a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este seminario de investigación avanzada, Huellas de Extermino Patriarcal, la prostitución como instrumento normalizador de la violencia. Vamos a considerar que es el primer seminario, porque en el futuro seguramente habrá más seminarios de este perfil. Me acompañan en la mesa la profesora Esther Torrado, que es la persona que ha estado detrás de la organización y el trabajo relacionado con este seminario, y la profesora Isma Perdomo como directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Tiene la palabra en primer lugar la profesora Torrado. Buenos días a todas y a todos. Bueno, hay una inscripción muy alta, pero yo creo que como viene gente de otras islas, pues han debido tener retraso. Y bueno, vamos a ir a lo largo de la jornada recibiendo a compañeros y compañeras que están interesadas en este tema. Voy a ser muy breve, aunque el programa es muy extenso, y simplemente decir que este es un poco el resultado de un trabajo entre el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, por supuesto la Universidad de La Laguna, y el grupo de investigación al que pertenezco. Es el resultado de dos años trabajando e investigando el sistema prostitucional desde todos sus focos, desde la demanda, desde las mujeres en prostitución, desde los profesionales que intervienen directa o indirectamente en el fenómeno, y también sobre la opinión o actitudes de la ciudadanía. Tengo que dar las gracias no solamente a las autoridades aquí presentes, sino a todo el equipo que ha trabajado de forma dura en este seminario y sobre todo en la finalización de este estudio que ha sido bastante dura. Dar sobre todo las gracias a todos y todas las ponentes, darles las gracias a ustedes por el interés que han mostrado en el seminario, y sin más voy a terminar. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra ahora la profesora, perdón. Bueno, muchas gracias, señor vicerrector, Esther Torrado, directora del CIA. Mi saludo a ella y a todo el equipo organizador. Pues también quiero saludar a las personas invitadas que ya se encuentran también en la sala, doña Carmen Delgado, doña Isabel Menéndez, y también a doña Beatriz Barrera, Junta de Igualdad y contra la Violencia de Género, del diputado del Común de Canarias. Bienvenida. Bienvenida también, quiero dar la bienvenida a todas las personas que están presentes en la sala y a los inscritos e inscritas para celebrar estas dos jornadas de reflexión, debate y presentación de resultados de investigación. Ayer día 25 de noviembre salimos a las calles a gritar alto que basta ya de violencia machista contra las mujeres y se incluía también en esta convocatoria de este año la denuncia explícita a la prostitución, la lucha política contra la explotación sexual como una de las formas más dramáticas de violencia patriarcal. Una violencia que afecta a mujeres en situación de exclusión social, pobreza y vulnerabilidad, cuando no claramente esclavizadas y en situación de trata, especialmente el colectivo migrante. De todo ello y de la necesidad de su abolición se hablará y debatirá en esta jornada. Asimismo, se divulgarán los resultados de investigación de dos proyectos pioneros y novedosos financiados por el Instituto Canario de Igualdad, a la Universidad de La Laguna, con el título Diagnóstico sobre la situación de la prostitución de mujeres en Canarias y Percepción Social de la prostitución de mujeres en Canarias y análisis de la demanda prostitucional. Se presentará también el libro del Taller de Política Feminista, Pornografía, Prostitución, Trata y Vientres de Alquiler a cargo de la profesora Francisca Guisado, presidenta del Fórum de Política Feminista de España. Esta iniciativa pretende servir de base para otras investigaciones feministas, generando impacto en las políticas públicas desde la profundización en este fenómeno, desde una perspectiva feminista crítica. También en el ámbito de la cultura desarrollamos ahora un nuevo proyecto, esta vez con el Cabildo de Tenerife, dando cabida también a jóvenes investigadoras en estudios de género. Y son varios los proyectos del Plan Nacional y otras convocatorias que se desarrollan ahora en el seno del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Si me permiten, voy a darles una panorámica en unos párrafos sobre el trabajo del instituto. El instituto tiene una trayectoria de más de 25 años de investigación y oferta de formación en la UL. En nuestra universidad son ya incontables los cursos de formación dirigidos tanto al profesorado como alumnado de todos los niveles. Incontables los seminarios y jornadas que hemos realizado en todos estos años. 20 cursos de primavera también. La formación de posgrado ha sido siempre también uno de nuestros compromisos. Hace ya más de 10 años que ofertamos varias ediciones de expertos universitarios en violencia de género y políticas de igualdad. Oferta que ha continuado con los estudios de máster universitario en estudios de género y políticas de igualdad. Y la oferta del doctorado interdisciplinar de estudios de género de carácter interuniversitario en los que estamos ocho universidades nacionales implicadas. Quiero destacar también este formato de CIA como el que nos ocupa en estas dos jornadas. Un CIA es un seminario de investigación avanzada que programamos a lo largo del año. Este año han sido ya tres. Y la característica principal es que trata en profundidad, con destacadas investigadoras, temas de actualidad y relevancia social. Dando espacio también a la participación, como es el caso de este CIA, con el envío de comunicaciones y participación de multitud de personas. Nuestro compromiso con la formación va más allá y estamos también cerrando convenios ahora con otras universidades y centros de investigación a nivel internacional, lo que facilitará la movilidad de profesorado y alumnado. Así como las iniciativas de coedición de volúmenes también con otras universidades, como el editado este año con la Universidad Nacional Autónoma de México, las Odiseas de Penélope. Recibimos a investigadoras de otras universidades. Fue muy grato recibir a estudiantes de la American University. Y estudiamos la posibilidad de integrarnos en equipos europeos, en proyectos de innovación social y género, una línea que es prioritaria en H2020 en que incrementará su relevancia en los próximos años y convocatoria. El impacto social de nuestras investigaciones y publicaciones es innegable y estamos convencidas de que esta es la línea que hay que seguir. El IUM, finalizo, forma parte también de EUFEM, la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género. Formamos parte de su junta gestora y agrupa a multitud de centros, institutos y asociaciones a nivel nacional. Prácticamente todas las universidades están incluidas. Y entre los fines propios de la plataforma con la que estamos comprometidos es precisamente promover los estudios universitarios de género y feminista en todos los niveles, contribuir a garantizar también que los y las profesionales en materia de investigación y docencia en estudios de género tengan reconocida su actividad. También, por supuesto, promover, fomentar la investigación de género desde un enfoque feminista, así como con carácter transversal, también en el marco de las políticas españolas, europeas e internacionales. Por supuesto, difundir los estudios feministas y de género a todos los niveles, porque ese es nuestro compromiso social ineludible. Bueno, quiero por último también invitar a todas las investigadoras, investigadores, senior o información al envío de trabajos para la revista Clepsidra, nuestra revista del instituto, que con un renovado equipo editorial trabaja por incrementar los niveles de calidad de la misma, situándola en más índices de calidad y con un mayor impacto. Están invitadas a enviar los resultados de estas jornadas, que espero que sean muy, muy provechosas. Mis felicitaciones de nuevo a la directora del CIE, a Esther Torrado, al equipo organizador y también quisiera agradecer finalmente el apoyo que para toda esta investigación ha realizado el Instituto Canario de Igualdad y, por supuesto, a la Universidad de la Laguna. Gracias. Muchas gracias, profesora Perdomo. Para finalizar, yo también quería sumarme a estas palabras de agradecimiento. Yo quiero agradecer a la profesora Esther Torrado, a su grupo de investigación y también felicitar por la pertinencia de estas jornadas, que espero que no sean las últimas, espero que sean las primeras de un conjunto de jornadas que se sigan desarrollando a lo largo de los años, porque la problemática lo merece. La profesora Perdomo nos ha ilustrado con una parte importante del trabajo de investigación que se está haciendo en estas temáticas en la Universidad de la Laguna. El papel de las universidades en general y el estudio de estas problemáticas en particular, lo que se aporta desde la perspectiva universitaria, es fundamental. Estamos acostumbrados a que, en líneas generales, cuando se habla de transferencia de conocimiento, pensemos en el ámbito quizás biomédico, en el ámbito de la ingeniería, donde se transfieren inventos, se transfieren medicamentos, etc. Y no tenemos mucha conciencia de que la investigación que se hace en el ámbito social es una investigación cuyos resultados, el conocimiento que se genera a partir de esa investigación es también transferible a nivel social. Un elemento directo de transferencia social es que las políticas que puedan desarrollar los gobiernos puedan provenir de estos estudios, de estos análisis. Y es fundamental no perder de vista esta perspectiva. Somos conscientes de la dificultad, en particular la temática que nos ocupa hoy, la dificultad que conlleva hacer estudios, los estudios de campo, etc., que conllevan este tipo de temáticas son especialmente difíciles, son especialmente duros, pero creo que vale la pena profundizar en este tipo de temáticas. Este equipo de gobierno ha estado comprometido en general con lo que es el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades y en ese sentido sigan contando con nosotros porque queremos seguir apoyando este tipo de investigación. seminarios como el de hoy contribuyen a difundir el trabajo que se hace, que es un trabajo serio, es un trabajo científico de calidad, contribuyen a hacer una apuesta en común de investigaciones que se están haciendo en distintos entornos, entorno canario y fuera del entorno canario, y contribuye a esto que se conoce como el networking. Yo creo que tenemos que romper un cierto techo que tenemos y tenemos que ir mucho más allá, tenemos que ser capaces de conseguir que esta investigación se concrete en un conjunto importante de publicaciones de las que en el ámbito de las ciencias más, ciencias médicas, ciencias experimentales, conocen como publicaciones de impacto y publicaciones de calidad. Seguramente ese aval dará mucho más fuerza a una transferencia de conocimiento social en el sentido que planteábamos antes, aunque no es estrictamente necesario. Yo creo que tenemos también oportunidades en el marco de la financiación que proviene de fondos europeos. Ahora mismo H2020 tiene un reto, que es el reto 6, en el que este tipo de investigación y de análisis tienen un espacio importante. Entonces, este tipo de encuentros nos van a permitir seguramente establecer vínculos y lazos que permitan formar equipos de investigación potentes con los que ir a buscar esa financiación que posiblemente permitirá un crecimiento mucho más rápido de la investigación que se desarrolla en este ámbito. Simplemente pues finalizo agradeciendo las palabras, agradeciendo el trabajo que ha desarrollado la profesora Dorado y su equipo, agradeciendo también a las personas que llegan de lejos porque no siempre es fácil acercarse a Canarias y menos en un periodo en el que la meteorología no nos ayuda demasiado. Sin más, pues damos por abiertas esta jornada y pues levantaríamos esta sesión y cederíamos la palabra posteriormente a… levantaríamos la mesa y cederíamos la palabra a la profesora Dorado para que presente a nuestras siguientes invitadas. Pues muchas gracias, sean bienvenidos y espero que disfruten de esta jornada. Muchas gracias. Gracias.